Siento muchísimo lo que está pasando Yo vivo añorando encontrar a mi madre Y hoy me di cuenta que es tan doloroso perder a alguien tan querido Pero estoy segura Segura de que la señora Soledad ya está en la gloria de Dios Su vida siempre fue muy triste porque tuvo que separarse de su hijo Eduardo Solo espero que allá en el cielo obtenga su recompensa Priscila, esta situación es sofocante ¿Qué pasó con Camilo? Dos meseros se lo llevaron a la casa Iba en calidad de fardo, no puede ser Después de todo lo que vio Franco Santoro aquí No entiendo, porque todavía quiere hacer negocios con la familia A propósito, ¿te encargaste de Erika? De eso precisamente te quería hablar El problema es que cuando llegué a su coche Con las llaves Erika había desaparecido Igual se despertó y le pidió a algún invitado A algún chofer que la llevara a su casa Voy a llamarle para hacerse orarme de que está bien No te molestes En cuanto se le baje la borrachera Ella vendrá a buscar a Camilo para rogarle que regrese a su lado Ay, me conmueve tu comentario ¿Pero qué se puede esperar de un macho como tú? Ahora voy a hablar con mi padre De negocio, supongo, ¿no? Acertaste, mi amor ¡Pero becas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa dejar a tu hermana sin viaje de bodas? Es injusto, Gonzalo No seas absurda, Bárbara Un viaje de bodas no puede ser más importante Que el futuro de nuestra empresa ¡Bárbara! ¿Podrías venir un momento? Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le pregunté a Jacinto Si tú estabas enterada de lo de Soledad Y él me pidió que vinieras Sí, Jacinto ¿Ya me puedes contestar? Yo sí le avisé a la señora Bárbara Es que nosotros no sabemos qué hacer No sabemos qué hacer con lo del juramento que le habíamos hecho a la doñita Eso es verdad Jacinto me consultó y... Yo le dije que cumpliéramos con la última voluntad de tu nana Incluso les di dinero suficiente Para cubrir los gastos del sepelio Comprendiendo Fernanda Yo no contaba con la llegada de ese mensaje fatal Según esto los únicos que sabían Eran Jacinto Yo, Margarita Y tú Entonces, ¿quién me mandó estas flores? Te falta una persona Gardinia Bárbara, con suposiciones no podemos acusar a nadie Pero igual, Jacinto Le puedes decir a Gardinia En cuanto la veas Que necesito hablar con ella Sí, señorita Señora Permíteme hablar unos minutos con Bárbara, ¿sí? Yo te busco Mi amor Deja que yo me encargue de esto De mi cuenta corre que el responsable de haberte arruinado este día Será despedido Yo estoy segura que no fue ninguno de ellos Entonces, ¿según tú quién fue? Pero creo que esta vez ya no es una coincidencia Creo que no ¿Y al fin voy a saber quién es usted? Nunca lo sabrás, Fernanda Nunca sabrás que detrás de la identidad de Franco Santoro Está Eduardo El hombre que te ama No, ya cuéntame, ¿qué pasó? Y como Fernanda se toma tan a pecho las cosas, mi querido Vladimir Ahora está sufriendo y llorando por la muerte de quién crees ¿De quién crees? ¿Familiar o...? De una doméstica ¿De una? En fin Me tocó enfarentar con una familia entredada y... ¿Qué puedo yo decir? Bueno, esa parte de la familia está muy bien Mira Priscila Es algo así como mi concuña ¿Está casada? Así es ¿Y es la esposa de...? Aníbal Elizalde El negrero de la empresa Director general de Grupo Lactos ¿Cómo? Pero ese tipo tiene... Todo eso en su casa Todo eso Pero como... Si no lo tuviera porque ni siquiera la fuma No la... ¿Por qué no me la presentas? Priscila Priscila Te presento Priscila Mi concuña Hola Hola Mucho gusto Vladimir Amigo de Damián Queridos Damián ¿Qué pasó? Mi padre necesita hablar contigo ¿Qué quiere? ¿Tú sabes de qué se trata? No, no tengo la menor idea Pero supongo que es para hablar de negocios Porque en esta casa es lo único de lo que hablan Sí, sí No te preocupes Ahorita vengo Sí Estoy de acuerdo contigo Las oficinas son para los negocios Y las fiestas para divertirse ¿Qué estás tomando? Traigo algo Bueno Margarita Si tanto te está doliendo ¿Por qué no vas a hablar con Jacinto? Y le dices todo lo que piensas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le eches más embustes? Jacinto no pudo haber cambiado tanto Mira Para mí Que aquí hay gato encerrado Ve a verlo No seas tonta No puedes tirar a la basura toda una vida Además Tú no lo has visto hacer nada malo ¿O sí? Pero es que Si me vuelve a mentir Yo me muero Pero igual te estás muriendo Margarita Ándale Ve a preguntarle Ya si sales de dudas Por eso, Homero Es que todos los hombres hacen con una Lo que se les da la regalada gana Porque somos unas tontejas Pues tonteja sola No es lo mismo que tonteja acompañada Ay, Flor Lave la verdad Yo prefiero sola que mala acompañada ¿Y quién te quita la cara de amargada? ¿Yo amargada? Sí ¡Ya! ¡Ya! Voy a ver a Jacinto A Nueva York A la mano Junto Con solo un beso de testigo Cada latido prometió ¿Quién nos hace estar?